Ahí va Come aquí, come A tomar por saco Yo recargo y te lo comes, así me gusta, perfecto Muy buenas tetes y lindas señoritas Soy Ben Guy, bienvenidos de nuevo a mi canal Estoy aquí en Battlefield 1 En la campaña y vamos a comenzar La penúltima historia de guerra La de El Mensajero Asalta las playas de Gallipoli Bajo los disparos de la mayor flotraval Que ha existido hasta este momento Vámonos Veníamos de todo el mundo Inocentes, arrogantes, valientes Pensábamos que la guerra Sería nuestro rito de iniciación Una gran aventura Que nos haría a todos iguales En pos de la gloria Pero en vez de aventura encontramos miedo Y en la guerra Lo único que nos hace iguales a todos Es la muerte Madre mía Pues venga Comenzamos con la primera de las tres misiones De esta penúltima historia de guerra Cabo Hells Líder a carga sobre la playa Dardanelos Península de Gallipoli Primavera del 10 Del 18 Del 15 Del 15 Madre mía El imperio británico Pretende abrir un nuevo frente En la guerra Se beneficia una invasión naval Sin precedentes Sobre la patria otomana La fuerza naval de ataque Representa a mayor flota individual Que se haya formado jamás Madre mía ¿Cuánta cosa? ¿Cómo vola? ¿Cómo vola? ¿Me vas a ir a un millón? ¿Cuál? Día 1 Joder, la mitad pilla Día 2 ¿Frederick Bishop? Oh, Diosos ¿Es usted Frederick Bishop? No Está muerto, lo siento Pero, ¿no es usted el de la foto? Supongo que sí Jack Foster Soy su nuevo recluta No, no lo es ¿Qué tenía este chico encima? No pienso hacerlo Ha venido solo para verle a usted Frederick Bishop El orgullo de Australia Hasta mintió en su edad Para pasar el reclutamiento Venga, venga Comenzamos Vámonos Qué desastre Nuestra primera oleada No tenía ninguna posibilidad Miren las defensas que tienen ¿Cómo vamos a tomar la playa? Esta vez tenemos los acorazados Tápense los oídos, hijo Vamos a hacer ruido Madre mía O sea, así está un poco Un poco chungo de pillar eso Pero bueno Vaya, hay una ametralladora Casi nada Eh, esto es un cañonazo Vale, cañón Ahora hay más cañones No, ahí hay ametralladora No, un cañón Bueno, se va a cerrar ahí Un cañón y ametralladora Igual Aquí ametralladora No sé si es otra Madre de Dios Cuánta Da igual A ver, fuego acorazados Supongo que está aquí Si ilumina Pues sale A reventarlo Me siento poderoso Toma Kiko Toma Kiko De Grefusa Madre mía ¿Cómo he pillado? ¿Puedo bombardear más? Me cachis Eh, ¿a dónde cree que está? ¿Con usted? Empuña el arma Suficiente se quedará aquí Y volverá al puesto en retaguardia Cuando yo dispare en la bengala ¿Sí, señor? Sí, señor No se busque problemas Hombre, madre mía Es que saltando así Para... Los enemigos se huyen por miedo Que les acosase ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga! A ver cuál volar aquí Esta o esta O esa Madre mía Bueno, yo corro Que me voy aquí con toda la boca Venga, avanti Avanti ¿Cuánto esto es? ¿Nuestro es sniper? Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué recuerdos del meado? Bueno, del front line Por acá, por acá Vamos ¡Oh! Y Escometilla Vene, vene, vene ¡Oh, no, no! Mierda, tío ¿Cómo empezamos, no? ¡Joder! ¡Joder con la playa! Nada más asumarse Casi me cepillan A ver ¡La mierda! ¡Cabo en la leche! ¿Me puedo dar? Nada, si está un poco chulo ¿O no? Sí, un poco Da igual, da igual Vamos a ver ¡Ay, que la madre que te trajo! Me tiene que ir a ver El ojo del chaval Madre mía ¿Dónde está mi el naipa? Bueno, da igual En el momento Intentar pasar con las escopetas Míticas escopetas de trincheras ¡Empalado! Madre mía Que me he quedado ya ¡Oh! ¿Cómo lo he dejado también? Me ha hecho otro nodo ombligo ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, pillaste! ¡Tú! ¡No, no, no, no! No me lo creo Madre mía Un ametrallador ahí En toda mi boca Vale, pues nada Granada primero Y pregunto después ¡Vámonos! A por ellos A ver, ¿quién nos toma? ¿Quién nos toma? ¿Quién nos toma? ¡Carga bañeta! ¡Woooh! ¡Rasca! ¡Eh! ¡Fuera, pisa! ¡Eh! Madre mía, tú, aquí a uno no la dejan hacer el cafre, eh Eso, eso, corre, 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 porque me cago en leche Madre mía Esto es lo que llaman en el zombis Esto es lo que llaman en el zombis un muñón ¿Qué le has hecho? ¡Mala gente! ¡Mala bestia! A ver Caja, caja, caja Toma Lanzacicos para sacar Granada ¡Uf! A ver Escobetilla Recargamos, recargamos Madre mía, hay más barro esto No sé cómo le haces disparar ¡Fuera! ¡Coño! ¡Otro! Tú venías de propina, ¿no? A ver Kiko, Kiko ¡Kiko! ¿En serio? ¿Y este? A ver Si con eso te hace ya Kiko Ya no entiendo ¿Estás ahí? Madre, ¿qué detrajo? Ya no estás ¡Hala! Vamos a ver Escobetilla ¡Shh! ¡Coño! ¡Fuera! Anda que tú ¡Ay, qué vistas! A ver, recargamos, recargamos No me distraigo, no me distraigo con eso Recargamos bien esto Por si acaso Una balita de igual Así vamos a asegurar ¡Oh! Ah, no, pensé que eran cajas ¡Vámonos! Me cago en la leche Bien Pues nada Ganada Bien que ganada Quien que el Kiko Otro Kiko Están Están de oferta Madre mía Madre mía A ver Kiko Mierda No me quedan Kiko A ver No sé qué A la M Experimental Vamos a acabar Coño Solo tengo eso A ver A ver A tomar Vaya Muy bien Pilla un arma Con cinco balas Me caca Bueno Mejor eso que nada Me los le ha dado Pero muere Mira tío La pistola Ah no Bueno A ver Vamos a ver Esta arma Esta A ver ¿Dónde está mi escopetilla? Aquí Vámonos Escopetilla en mano ¡Uh! Cajita, cajita, cajita Y algo A ver A ver Sorpresa Que abra en la caja Que abra en la caja ¡Oh! A la mierda Este Ven para acá Trae esto para acá Trae esto para acá ¡Oh! A ver Disparo a 300 Como siempre Cuanto más largo Mejor Más potente A ver Más cajas Que abra en esta caja Que abra en esta caja ¡Oh! Munición para el lanzakikos A ver A ver A ver Quien se toma Quien se toma Que le doy un Unicanto a Buka A ver ¡Oh no! Noche Fuera Hay mierda El rifle No tío ¡Cojones! ¡Cojones! A ver A ver Dejame que me tome Que no se me desumente La genera la vida Quien está por aquí Quien está por aquí Quien está por aquí ¡Oh! Bueno Tú lanzakikos ¡Pum! ¿Lejos? No, no ¡Cojo en la leche! ¡Cómate el kiko ya! ¡Hombre! 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 No ¡Cunchas! Madre mía O sea Esto es tan No No me mates Ahora ¡Fuera! ¡No! 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 ¡A madre que te trajo Tío! ¿Cómo están? No perdonan una ¡Madre de Dios! A ver Sniper 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 Give me a Sniper A ver En serio Pavo Te acabo de peinar Pero de peinar Pero A lo yongueras ¡Vamos! A ver Túmbate Keep calm Y ¡Eh! ¡Fuera! ¡Hombre! ¡Fuera! ¡Me colete! ¡Tío! ¡Uf! Está claro Esto no es garota A ver No estás tú por ahí Eso Ahí Espera esa cabeza ¡Ahí! ¡Madre mía! A ver ¿Dónde están Los otros conchas? ¡No! ¡Y te me mueven! A ver Que no te me muevas Quieto ahí Ahí Gracias Vale A ver ¿Podemos ir por aquí? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¡Cajitas! Vamos a ver Cajita Cajita Ahí trae Granadita Perfecto No, no Perfecto Traerla A la saca ¡Hombre! ¡Oh! Modelo Rastreador ¿Y cuál es la que tengo yo? ¡Ah! Vale No Es esto Es esta munición Pues tío Recárgame la automática ¡Hombre! ¡Oh! Bien Bien Lanzaquicos Escopeta ¡Niam! ¡Niam! Me gusta ¡Vámonos! A ver ¿Dónde estáis? ¡Ahora! ¡No me jodas! Tengo que saltar por ahí A ver si Salto sin matarme ¡Uop! ¡Uy! Solo un poco Por aquí no me dejan O sea Por cojones Por aquí abajo ¡Ahí va! ¡Cóme aquí! ¡Cóme! ¡Ah! ¡Toma por saco! Yo recargo y te lo comes Así me gusta Perfecto Y te saqué lo que tengas por aquí ¿No tienes nada? ¡Amigo! Ya está Hacia a mí ¡Ahí granita para saca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por aquí abajo ¡Ahí va a ser ¡Vaya grisito! ¡Apegado! ¡Eh! ¡No, no! ¡Eso! ¡Tío! ¿Estás aquí? ¿En serio? Tocan Toma Tío, que no te dan las pelotillas, ¿pa' qué te las agarras? Uy, estoy un poco rojo ¡No! La madre que te... Cómete el kick, hombre ¡Pum! Ahora, sí me gusta Pero, tío, ¿quieres dejar? Madre mía, ¿cómo me respawnen aquí? La madre que los trajo A ver ¿Dónde ha salido hasta ahora? Ya está, regenerando, regenerando Vámonos ¿Dónde estáis? ¡Aquí! ¡Uy! Ahora ¡Qué susto! ¡Oh! Tengo que capturarlo Bien, bien, captura, captura, hombre ¿Estás? ¡Hola! ¡Tira al plato! ¡Tira al plato! ¡Tira al plato! Vale, ahora ya ¡Uf! ¡Uf! Si no está esa ya, sí que me ha dejado Mira, la hoja ya ha completado Siguiente ¡Uf! Joder, ¿me está tomando el pelo? ¡Venga conmigo ya! ¡Mire! ¿Le parece divertido? ¡Chico! ¡Ha mentido para entrar en el infierno! ¡Yo quería! ¡Usted quería su propia estatua En la plaza de su pueblo! Yo... Yo no Yo no Venga, muchacho Levante, vamos Venga, buen chico Me voy a morir No, no, Laura Es australiano Es imposible que lo maten Sí Supongo Salvo que... Sea un kiwi, ¿no es? No, claro Ahora... Vayamos por partes Venga, sí Erguido Madre mía, clase rápida Bueno chicos Pues aquí termina este capítulo de hoy Un bonito final para este capítulo Y como siempre Espero que os haya gustado Que os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!